Cambiamos totalmente de tema, octubre, mes de concientización del cáncer de mama, una enfermedad que sin duda afecta a miles de mujeres y es la primera causa de muerte en la República Argentina. Por eso es tan importante hablar del tema, concientizar y saber que con la prevención una persona, una mujer que tiene cáncer de mama o un tumor maligno puede sanarse. Roxy Lopresti, vamos a hablar con vos, bueno, justamente de este tema y de la campaña que se está llevando adelante porque es muy lindo ver cómo todas las instituciones se suman a esta fecha. Sí, está muy bueno. Bueno, y para eso tenemos también una cintita rosa, nos vestimos todos de rosa y ahí veríamos una imagen, la de la mamografía, porque qué es lo que se busca durante esta fecha sobre todo, es que todas las mujeres tengan acceso a los controles para un diagnóstico temprano y también para un tratamiento oportuno y efectivo. Por eso esta fecha, sobre todo para la prevención. Una de cada ocho mujeres pueden tener a lo largo de toda la vida cáncer de mama. Por eso la importancia de la prevención, de hacerse esto que veíamos, las mamografías, las mujeres mayores de 40 años, hacerse una mamografía una vez al año. Y las mujeres mayores de 30 que tienen un alto riesgo de tener cáncer de mama, también hacerse estas mamografías porque los controles son fundamentales. Arrancamos con una nota, con una especialista que nos habla acerca de la enfermedad. El tumor al cáncer de mama en etapa preclínica, es decir, antes de que se palpe el nódulo mamario. Si bien el autoexamen mamario es importante, la verdad es que la mayor sobrevida para las pacientes está puesta en las pacientes que se detectan en tumores menores a un centímetro. Para eso hay que hacer la detección precoz con el estudio de screening o tamizaje que es la mamografía. El cáncer de mama en este momento es el tumor más frecuente, la patología oncológica más frecuente en mujeres, en Argentina y en el mundo entero. Los últimos datos del Instituto Nacional de Cáncer de Argentina han informado desde el año 2015 que hay aproximadamente 21.500 casos nuevos de cáncer de mama. La edad de mayor frecuencia es entre los 45 y 65 años. Bien. Vemos estadísticas de la enfermedad, a ver qué es lo que sucede para tener en cuenta que es muy importante porque a partir de las estadísticas se puede actuar. Bueno, se producen 2.600 casos de cáncer en mujeres por año en Mendoza. Estamos hablando de cáncer en general y 800 nuevos casos son cáncer de mama y mueren 300 mujeres por año. Por eso que acá la importancia de la prevención y de hacerse los controles para la detección temprana. El cáncer de mama es curable en el 90% si se detecta a tiempo con una mamografía. Estos son datos del Ministerio de Salud. Este quizás es el dato más importante y por eso hablando en este mes de octubre de la concientización. 90% si se detecta a tiempo con una mamografía es curable. Es importantísimo porque es alentador de alguna manera. Totalmente. Derriba o te ayuda, digamos, a dejar de lado los miedos porque sabés que si lo detectás a tiempo podés empezar un tratamiento y curarte al poco tiempo. Entonces, bueno, un poco ese empujoncito para las mujeres a que se animen a hacérselo porque todavía hay mucho miedo. Claro. Y además tengamos en cuenta que venimos de un año de pandemia, el año pasado, en donde estábamos muy confinados. Entonces, todos estos controles no se han hecho. Se desfaron de lado. Hay diagnósticos tardíos. Entonces, por eso se focaliza sobre todo en este año, en donde estamos más liberados, que todas nos hagamos estos controles. Mamografía, una ecografía mamaria para reforzar el estudio de la mamografía. Y también una resonancia mamaria, que esto lo va a pedir el médico, que esto depende. Sí, lo cree necesario, claro. Claro. El médico, si observa algo que no le gusta y quiere tener más detalle con respecto a esto, bueno, el médico va a pedir una resonancia. Por eso que insistimos sobre todo en realizarse estos estudios. Y la Fundación de Todo Corazón realiza distintas acciones junto a la Liga de Lucha contra el Cáncer de San Carlos, que si bien esta liga trata y acompaña a los pacientes y a los familiares durante toda esta etapa, se focaliza sobre todo en el cáncer de mama. Escuchamos a una de las representantes. El cáncer más frecuente que tenemos de todos los pacientes que hay en la Liga, el 60% te diría que es cáncer de mama. El otro es el menor índice, el cáncer de cuello de útero, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Pero en realidad el cáncer de mama es la mayor cantidad que tenemos en el Departamento de San Carlos. Actualmente nosotros desde la Liga tenemos alrededor de 50 mujeres en espera para realizarse una mamografía de forma gratuita a aquellas mujeres que no tienen obra social. Factores. Factores de riesgo que se repiten en prácticamente todas las enfermedades. A ver, ¿qué dice? Bien, factores no modificables. El sexo por ser mujer, tenemos más posibilidades de tener cáncer de mama. La edad, mientras más grande, hay más riesgo. Antecedentes familiares, esto también es importante, por eso que decíamos que las mayores de 30 años tienen un factor alto de riesgo, es porque tiene que ver con la historia familiar y es necesario que se hagan los controles antes de los 40 años. Una menstruación temprana. Esto hablamos de factores no modificables, pero hay factores modificables que con nuestra vida cotidiana podemos modificar. Sobrepeso, la falta de ejercicio, el alcohol, el tabaco, todos estos son factores de riesgo que son modificables. Cambiando nuestros hábitos. Cambiando los hábitos. Bueno, nosotros vamos a escuchar a María Telvina, porque es necesario siempre escuchar los testimonios de aquellas personas que padecen la enfermedad. Ella fue diagnosticada en el 2019 de cáncer de mama, está transitando la última etapa de su tratamiento y ella que dice, hay que ser positivo, bueno, es fundamental. Lo que pasa que, bueno, cuando hablamos del cáncer, es todo un tema, tenemos miedo, pero no, ella dice, sobre todo en primera persona, hay que ser positivo, sobre todo cuando estamos transitando el tratamiento y el acompañamiento familiar y todos aquellos que recibimos contención también valorarlo mucho. La escuchamos. Primero empezamos con la cirugía, para extraer los tumores, luego hicimos quimio y por último radioterapia. Así que, bueno, fue un largo camino, pero no imposible. Así que, bueno, el hecho de uno estar a veces con una actitud media negativa ante estas situaciones, también es pensar que, bueno, ¿por qué me pasa a mí? En primer lugar, que se hagan todos los controles médicos, ¿sí? Que asista periódicamente a hacerse los controles ginecológicos. En segundo lugar, que tenga un apoyo de la familia, o sea, buscar refugiarse en los seres queridos y en las personas que también nos regala Dios, que también te acompañan en estos momentos. Y por último, la actitud. Yo creo que la actitud frente a estas situaciones, en no dejarse caer, en saber que es pasajero, ¿sí? Que es un tratamiento y que todo va a pasar, yo creo que eso es muy importante. Bueno, qué lindo mensaje. Totalmente. Sin duda. Sí, sí, totalmente. Bueno, Canal 9, la Fundación de Todo Corazón, siempre, durante todo este mes, se unen a esta campaña de concientización. Y ahí vemos, aquí atrás, nuestro canal que está vestido de rosas. Si ustedes pasan por Garibaldi 186 antes de llegar a Rioja, van a ver que estamos vestidos de rosa durante todo este mes y qué es lo que se busca, sobre todo, concientizar, prevenir y hacerse estos estudios, estos controles que tanto insistimos para prevenir la enfermedad y que todas las mujeres tengan acceso a estos estudios, estos chequeos periódicos. Gracias, Roxy.